Si ellos me daban chile a mano abierta, me daban golpe en la cara. Pero yo jamás le levanté la mano a nadie y encima me están echando la puta. Yo quiero ver las pruebas, a ver dónde están las pruebas. People, ah, people, bueno, ya vieron que fui a ver a las chiquis. De verdad, todavía no lo supero. Si sufría el corazón, me hubiera dado un infarto. Me hubiera gustado que por ser su cumpleaños de su mamá, mejor hubieran llevado a su mamá por su cumpleaños, nada más. Pero pues en fin, ahí luego les diré quién fue el que llevó a amarnos a la producción. De un señor, señora, ya no sé, con una botarga. Ni voy a hacer caso porque ya les dije, quieren tren, ven tren y quieren viaje. Y no, yo no les voy a engordar el caldo a absolutamente nadie. Me incomoda que me digas, señor, no me incomoda que me digas que tengo que usar una cabeza o que tengo que hacer una máscara para llamar la atención o para hacer mi trabajo. Eso para nada me hace sentir mal. En qué momento, mis doggies queridos, en qué momento sucedió tanto chismazo que el día de hoy vamos a platicar. Ay, 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 estamos entre una nota y otra nota. Les saluda Gerardo Escareño. Vaya, vaya, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Miren, yo hasta con mi cafecito porque el chisme está buenazo. Mucho dime y directo y encontronazo. Pero, ¿qué creen? Estamos celebrando que ya hay un primer avance de la onceava temporada de Acapulco Shore. Así es como lo están escuchando. MTV anunció el día de ayer, martes, un pequeño avance que, pues, ya da la antesala a que pronto, pronto se estrena la onceava temporada de Acapulco Shore, en la cual hay muchas expectativas. Sin duda es una nueva era, es una nueva etapa en la que, pues, ya de viejitos de la primera temporada no hay nadie. Solamente sabemos que regresa justo Eduardo Miranda, Leslie Gallardo, que son como que de la quinta temporada, que son como los que ya más, más, más viejitos ahora de esta nueva etapa de integrantes shorts. Pero de la primera no queda nadie. Recuerden que la décima temporada se despidió Karime y Yahweh Méndez no quiso participar porque sabía que iba a ir su expareja Andrea Otaola. Y aparte de que ya sabemos que estuvo grabando el nuevo reality Hotel VIP, que veremos el próximo agosto en un y más. ¿Cuándo tentativamente se estrena la nueva temporada de Acapulco Shore? Solamente les diré que es en el mes de agosto. Como nos tiene acostumbrados, siempre las temporadas de Acapulco Shore, en su mayoría, llegan en el mes de agosto. Igual la de La Más Draga también llega en el mes de agosto, por ahí más o menos. Se juntan los estrenos. Así que Acapulco Shore llegará por ahí casi casi a finales del mes de agosto. Estaremos viendo esta nueva temporada que seguramente dará mucho de qué hablar. Oigan, pues vámonos con más información. Pues resulta y resalta que Tali García dio una entrevista a Antipodcast en donde habló acerca de este encontronazo que tuvo con Shirley Arica, en donde pues aparentemente Tali cuenta que Shirley le dio un manotazo en la cara a Tali después de una discusión. Pero vamos a escuchar lo que dice. Oye, necesito entrar al baño o quiero hacer el baño. O sea, yo hubiera entendido perfectamente. A ver, nadie queríamos entrar al baño. Es una cuestión íntima y de privacidad. Y obviamente le hubiera dicho, dame un segundo y me salgo, te dejo el baño. Pero sus palabras fueron, me quiero cepillar los dientes. Y teníamos un espejo de dos metros. A lo que yo lo que hice fue dar un pasito a la izquierda y le dije, claro, ve que yo solo me estoy maquillando. Como diciéndole, adelante. Adelante, sí, o sea, liberé el lavado para que ella pudiera lavarse los dientes. Y entonces ella me dice, lavarse los dientes a lo de alguien es muy molesto. Ya me levantó más la voz y fue como, tú te sientes la reina, es que no sé qué. En ese momento lo que yo hice, que ya vi que no se ve en el desarrollo del programa, es salirme del baño y pedir que venga alguien de producción. Que esa es la vía correcta para arreglar cualquier situación en un set y tú lo sabes. Nadie me pargola. Pasaron un par de minutos, seguíamos en la legata. No física, solo dimes y dientes. Cuando veo que en vez de llegar alguien de producción, llegan las cámaras y llegan dos compañeros a separarnos. Y quiero ser muy clara con esto que te voy a contar, porque es que las palabras son, ¿no? Se pueden tergiversar. Cuando digo separarnos, me refiero a que, a ver, estamos en un pasillo de un metro de ancho, dos personas gritándose. Cuando yo hablo de separación, hablo, no de que estamos agarradas del chongo, sino que llegan compañeros así como, a ver, niñas, ¿no? O sea, como a separarnos. En el momento que ellas me agarran, chile a mano abierta, me da un golpe en la cara. Y ahí es cuando, sí, ahí es cierto, es cuando todo se sale de control y de contexto. Y lo que es muy desafortunado es que, por tiro de cámara, tú solo puedes ver lo que está pasando afuera del baño. Entonces tienes esta imagen de Sebastián Caicedo levantándome, cargándome, mis piecitos ahí como volando, y yo, suéltame, suéltame, como loca. Es como el primer error que asumo y que quiero asumir públicamente. Es mi error de reaccionar como la humana que soy, ante un golpe en la cara, con una persona a la que traté con respeto y que ella no lo puede negar. Pero la paz es saber que ella sabe perfectamente que esto que yo te estoy contando ahora es así como te lo estoy contando. Es una extensa entrevista en donde ella dice que se solidariza un poco con Shirley, que no la conocía, que se solidariza porque también es mamá, que no se siente contenta o orgullosa con lo que pasó, con lo que sucedió. Sin embargo, pues fue una reacción orgánica de defenderse ante tal situación. Pero, ¿qué creen, mis doggies queridos? Ella también envió un comunicado a través de sus redes sociales que, pues, dice, en resumen, dice, por respeto a los involucrados, esta será la única declaración que daré. Soy humana, estoy muy lejos de ser perfecta y la verdad nadie está preparado para reaccionar de manera correcta a una agresión física. Muchos creen por las imágenes que vieron y cómo han sido editadas que soy de una u otra manera. Esta declaración no busca la aprobación de nadie, es una manera de respetar al público que, por supuesto, merece una explicación, quien, además de todo, merece todo mi cariño y agradecimiento. Pues también Shirley Arica tuvo una entrevista, un live, en donde ella niega haber golpeado a Thalí. Pero yo jamás le levanté la mano a nadie y encima me están echando la culpa. Yo quiero ver las pruebas, a ver dónde están las pruebas. Porque no hay pruebas. Pruebitas. No hay, pues, no hay. Nunca hubo, pero, bueno, yo creo que todo caerá por su propio peso. Me sentaré a esperar porque, de verdad, es que el tiempo pone todo en su sitio, ¿no? Y yo siento que si están haciendo eso o están comentando cosas que, de repente, la gente ni sabe, es por algo, ¿no? Recuerden que este tema lo debatimos junto con Carlos Adián, el conductor de Telemundo, en donde él comenta que este encontronazo no se vio porque el programa lo guardó por motivos legales, que es una situación que rompe las reglas y que por eso no pusieron este encontronazo entre estas dos chicas, por eso no hay una evidencia pública. Pero que sí existe un video de este encontronazo. De hecho, la propia Shirley, en el video, cuando llega Manelic, cuando llega Nicole y Michelando, llegan a platicar con ella, Shirley les dice, ella se me pone enfrente, ella me empuja y yo también la empujo y yo también le metí la mano. Metí mano, dice. Yo también metí mano, que eso es lo que llega a decir Shirley en medio de una crisis donde se suelta llorando seguramente de impotencia ante el hecho que se vivió junto con Tali García. Un tema que sigue dando de que hablar. Llevamos ya casi dos semanas que se estrenó los 50 y sigue este bombazo, por supuesto. Oigan, pues la casa de los famosos. El día de hoy hay nominaciones, hay mucho nervio. Sabemos perfecto que van contra el Team Cielo, van contra Barbie Juárez y Jorge Loza, el Team Infierno. Como líder de la semana se encuentra Emilio Osorio, se llevó a la suite a Wendy Guevara y pues toma, perro tu croqueta, que Wendy Guevara recibe la sorpresa en la dinámica de congelados a Marlon Colmenares. Así es, que llega con ramo de rosas y todo y de inmediato le alerta no te me muevas porque todos pensábamos que se iba a mover y cualquier integrante que se moviera iba a quedar instantáneamente nominado este miércoles. Pues resulta que no se movió, aguantó Wendy Guevara, aguantó que Marlon le dijera unas bonitas palabras y le diera un besito y le diera las rosas y después se fuera con Nicola y le dijera contigo no tengo ningún problema, todo bien amigo, no hay ningún problema. Pues claro, pues al final Marlon dice no somos pareja, no hay un sentimiento de amor más que de cariño de amigos o amor de amigos entre Wendy y él. Pero fíjense que Marlon contó cómo vivió esta experiencia. ¿Qué dice la people, ah? People, bueno, ya vieron que fui a ver a las chiquis. De verdad, todavía no lo supero. Si sufriera el corazón, me hubiera dado un infarto. Se lo juro que tenía mil cosas es que decirle, quería decirle mil cosas más, pero lo que más quería era que no se moviera. Pero qué momento tan increíble, si yo obré ahí cinco segundos y casi me muere un infarto y la presión es tan fuerte, yo no me imagino cómo la estará pasando ella allá adentro, pues sí, de verdad, es mucha presión. pero estoy, como ya lo dije, este gurú, yo soy bella, lo he hecho genial, no se movió, la felicito, cuando salga, le voy a dar un regalo, lo voy a llevar a comer, lo que sea, pero lo hizo genial, lo está haciendo genial. Muchas gracias a todas las personas que me han enviado buenos comentarios, muchas gracias a las personas que le apoyan a ella y todavía estoy pasando el momento porque sí fue muy, muy fuerte, pero muy importante y muchas gracias a la producción de la Casa de los Famosos y nada, eso, buena noche. Uy, 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 pero se puso bueno el chismazo porque resulta y resalta que Evelyn, otra de las perdidas de este team, pues no le gustó para nada que fuera Marlon porque tenía que haber ido la mamá a visitar a Wendy Guevara. Eso la verdad a mí no me gustó, me hubiera gustado que por ser su cumpleaños de su mamá mejor hubieran llevado a su mamá por su cumpleaños, nada más, pero pues en fin. Ahí luego les diré quién fue el que llevó a Marlon a la producción y luego les voy a desmenuzar de ahí una historia que hay muy buena detrás de toda esa persona que llevó a Marlon y ya, les tendré noticias, pero a salvar a la patrón, hermanas. Vaya, vaya, también Poncho de Nigris comentó lo mismo, pero a mí, a mí, fíjese que no me desagrada que haya ido Marlon porque yo creo que sí le da la antecedencia a la que vaya la mamá y ahora sí vaya y platique con Wendy porque en congelados no hubiera podido ni platicar. Congelados es una dinámica que dura muy poco tiempo, entonces la mamá se la podrían haber llevado, se la pueden llevar todavía y en unos 10, 15 minutitos que vaya y la visite y les lleve comida, es más, no lo sé, como lo han hecho en otras temporadas en Estados Unidos, que llegan las mamás con sus comidas y les llevan algunos regalitos y toda la cosa, podría ser por ahí, podría ser por ahí. ¿Qué tal mis doggies queridos? Oigan, pues vámonos a otro pleitazo, pues ¿qué creen? Que Burrita Burrona y Ferca están en el ojo del huracán después de que Burrita Burrona confesara con Jordi Rosado que los limitaron en un live que iban a tener con Ferca, vamos a escucharlo. Dijeron, estaba Ferca eliminada, ¿te acuerdas de Ferca? Muy polémica. Nos dijeron, no la pueden atacar, no le pueden decir nada y le dije, oye, pero también hay tranza porque el paúl trae papel y pluma, no pueden decir eso. Nada. Y no pueden leer comentarios de eso. Ok. Y bueno, ahí también Jordi Rosado se lanzó el comentario entre broma y humor negro de que el programa estaba hecho para atacar a Ferca. Situación que, por supuesto, miren, con un ojo al gato y el otro en el chismazo, Ferca reaccionó a estas declaraciones. No estaba en la escaleta, pero sí es importante. Jordi, te queremos y te respetamos. Yo en lo personal, me caes perfecto y te respeto muchísimo como comunicador, como entretenimiento y como todo. No me gustó que en tu programa dijeras que ese programa, ese radio estaba hecho para que me dedicara hate y para que se dijeran cosas feas de mí. Creo que no se vale porque somos compañeros de trabajo y tampoco se vale que la burrita, burrona, estuvo aquí en este programa junto con Adela también y estuvo aquí en Zeta Estuvo Didi. Se le trató espectacular con un respeto y con un profesionalismo brutal y tampoco me gustó que echó a andar a mi jefecito. Entonces, vamos a hacer este... Y esto no paró ahí porque, pues, también existió un live en donde Ferca, pues, habla acerca de burrita burrona. Un tema de un señor, señora, ya no sé, con una botarga. Ni voy a hacer caso porque ya les dije, quieren tren, ven tren y quieren viaje. Y no, bebecitos, yo no les voy a engordar el caldo a absolutamente nadie. Y ya resulta que ya me la sé, que todos sacan de contexto, que yo soy la liosa. Y no, bebecito, si yo les dijera, lo hipócrita, desoportó cuando me conoció. Porque entiendo que esté de promoción, pero cuando me conoció, muy simpática y todo, pero bueno, cada quien, es que de verdad que me da mucha risa. Pero por eso, yo no tengo máscara, sí soy real. Y ahí, y ya se usa máscara. Entonces, pero bueno, no se preocupen de ese enganche. Lo dijimos ayer en mi programa, se dijo lo que se tenía que decir y ya, porque se te estuvo di y di. Y, lo que sí no soporto es que ahora resulta que me llegan transfóbica. No mamen, transfóbica mis huevos. Soy la persona que... Vaya, vaya, pero, ¿qué creen? Burrita Burrora no se quedó callada y pues bueno, así respondió justo a este live que hizo Fer. Jaron y nos dijeron, hola, ¿cómo están? Gracias por venir, estamos muy emocionados. Yo repito, no tengo nada contra el equipo de la Casa de los Famosos ni contra el equipo de la saga como quisiste e intentaste hacerlo ver, pero le mando un besote a mi Adela Adorada que hoy en la mañana dijo que, pues que fueras profesional, que fueras más lista, que le dieras vuelta la hoja. Pero creo que, que no, como que, como que no, como que no te da. Entonces te voy a explicar, ¿no? Y de hecho, Ferca, no me, no me incomoda que me digas, señor, no me incomoda que me digas que tengo que usar una cabeza o que tengo que hacer una máscara para llamar la atención o para hacer mi trabajo. eso para nada me hace sentir mal si esa era tu intención, querida. O que tengo que usar una máscara, eso para mí no me da vergüenza ni andar promocionando mis giras ni mis shows. Eso no me da vergüenza, ¿verdad? Esta es la última vez que voy a hablar del tema. Yo creo que sí deberías de ya evolucionar, pasar la página y pues tal vez no tenga la trayectoria ni los números que tú tienes, pero sí tengo algo que a lo mejor tú ansías y valoras desde hace mucho y es el amor del público y el apoyo del público. ¿Qué tal? El chisme se puso intenso entre esto y también que New York Amarcos ya se le fue con todo a Ferca porque Ferca estaba respondiendo una pregunta que le hizo Pablo Chagra de que todas se habían inmutado cuando llegó New York Amarcos al estudio de la gala de la Casa de los Famosos y que tanto Maricler como Raquel como ella miren calladitas y Ferca respondió no pues es que yo sí tengo educación y bueno esto llegó a vidos de New York y bueno despotricó hasta de lo que no bueno hasta Pablo Chagra le tocó la regañadiza y ya ya los tiene en la mira New York Amarcos ya los tiene en la mira mis doggies queridos hoy es miércoles de nominación nosotros en la madrugada del jueves tendremos video con encuesta que tanto les está gustando de quién podría ser el eliminado y por supuesto el salvado que pues ahí nos vamos a estar intuyendo a quién van a salvar Emilio Osorio como líder de la semana no olviden seguirnos en nuestras redes sociales suscribirse a mi canal besote sabroso y nos vemos en nuestro próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!